Este es el campamento donde se está construyendo la Cinco Invalación de Navarrete. La Cinco Invalación va a llevar a donde están todas las cosas por detrás. Aquí hay un montón de tierra, vean, hay un equipo, un rodillo, vean, hay varios equipos. Aquí, llegando a la calle que conduce a la comodidad de Villanueva, van hacia un puente también, o sea, van a construir un puente. Ahí, ahí van a construir un puente, ahí están trabajando mucho, ahí en Sevilla Nueva.